grabando para el youtube alastor versus lucifer rap padre infernal de keito del gimidor el niño pero sí voz y letra keitomix keito master keito y lufka edición de vídeo keito diseño de miniatura de cos diseño para tiendas digitales alastor bueno ya está por todos lados el de cos welcome to my health i am the angel but you found y este que te golpeaste la cabeza a caer o porque ahora en pie te cuesta tanto llegar al nivel te recuerdo que estás en mi reino no vas a enseñar a quien invento el juego bueno en el cielo lo siento pero la redención no es para un demonio para eso está el infierno y luego te quejas de que charlie duda de quien es su padre si él no va a apoyarte puedes decirme papá con ese aspecto tú serías la madre una reemplazable le falta mucho por hacer padre infernal me quiere a mi ella me quiere a mi ella me quiere a mi ella me quiere a mi los padres un camino los padres buscándose en el elegido no es por malestar pero si puedo hacerlo lo haré así que sabes rastriar eso disculpatre lo haré se lo hará yo seré mi padre infernal ahora dilo sin llorar no puedes no puedes la depresión te puede mueres por aquí estar solo soy su papá soy el padre de este mundo infernal me quiere a mi él me quiere a mi ella me quiere a mi ella me quiere a mi ella me quiere a mi los padres un camino los padres buscándose en el elegido la aplicó la de tu hija me dice papi suena bien suena bien me gustó hoy igual que el de kai me parece que están bastante bueno buen tema se escucha bastante bien bueno es que sabe más teriza y mezcla alastor por charlie go puedes decirme papá puede decirme papá me gusta me gusta el instrumental que tiene un pianito ahí y después pum vamos súper guitarra para ser padre infernal me quiere a mi él me quiere a mi ella me quiere a mi ella me quiere a mi los padres un camino los padres buscándose en el elegido no es por malestar pero si puedo hacerlo lo haré así que sabes fastidiar eso discúlpate no daré se dará yo seré mi padre infernal ah bueno está bueno me gustó le doy un ancho me gustó bastante me gustó más que el de kai la verdad ahora dilo sin llorar no puede esta depresión te puede que mueres por aquí está solo soy su papá soy el padre de este mundo infernal me quiere a mi él me quiere a mi ella me quiere a mi igual todavía me falta más más eh aprender más de de hasbin hotel de los personajes de cómo se llevan de quién es quién todavía me falta me falta aprender recién vamos viendo el piloto siento que hay mucha información en los rap que que no entiendo una goma te falta odio ¿sabes qué? te falta más hasbin hotel no vi que un ancho muy bueno, muy bueno, muy bueno un ancho, un ancho un ancho